¿Cómo produjo la calidad que hice? Me he encontrado físicamente bien, no nada, danímicamente bien, contento por lo que habíamos hecho hasta el momento y ahora pues, un poco decepcionado por no poder continuar, no poder terminar el trabajo, el buen trabajo que hemos hecho. Me he decepcionado también un poco por la actitud con la que se está corriendo este rally, falta un poco más solidaridad que en el antiguo Dakar, te comentabas que pasó mucha gente y no se paró nadie cuando tú te habías parado. Sí, yo me había parado, mi compañero Peña también se paró conmigo y se había parado con varias motos, esas motos tampoco se pararon, yo estuve allí, no sé un rato, pero a mí me recogió el comandante Miguel Puertas, que es un chico que está compitiendo y yo le había pasado hasta 15 kilómetros, había pasado muchísimas motos más y nadie se detuvo hasta entonces. Una lástima doble, porque además es una carrera que llevas bastante bien controlada. Sí, sí, lo que llevamos todo, los humbos con los deberes bastante bien hechos, aparte del problema de inyección que tenemos con el iPad, que era un problema nuestro, que no lo hicimos a nadie, ahora lo teníamos ya en su sitio, y todo y así estábamos delante, ¿no? Yo creo que lo teníamos todo en su sitio, y la cara estaba en la mano, pero bueno, me decía el mecánico que cada día venía un conflicto, digo, la cartera en Buenos Aires, no en cada etapa. Además, la fractura parece que es menos grave de lo que esperado, esta tarde va a saber el equipo del Dr. Mir, igual que Libras, ¿no?, de la operación. Sí, el Dr. Mir ha visto las radiografías en el mismo campamento, en el despacho del equipo del Primerselon, lo estaba comprobando, porque me quedaron todo en un paré, y me ha dicho que seguramente no tendría que operarme. Entonces, se rebaja mucho el tiempo, con los cuatro meses, quizás de todos este solucionador, cambia todo. En Dakar, en Argentina, el Chile está siendo más duro, hay muchas más caídas, ¿no? Sí. O hay diferentes. Bueno, es que la gente se toma la carrera. O sea, está haciendo, en vez de un ride, está haciendo un rally. Del primero al último, bueno, quizás más. La gente de allá, que la de adelante, están corriendo más adelante. En África, sale de estar en un desierto, la gente tiene un poco más de respeto, más miedo. Aquí se sienten arropados por tanto público, y en vez de estar corriendo. Están corriendo mucho más. Haciendo URA, sobre todo para coches y motos. Hay para coches y camiones. Las dunas son muy malas de coger. Bueno, sería un poco largo de contar, ¿no? Porque, 20 camiones en las dunas por la noche, no es normal que se queden allí, y menos que se quedaran. O sea, es como mucho mucho. Estaban en las dunas. Bueno, y por último, este recibimiento de esa familia compensa un poco esa... ... ... de la calle. Sí, sí, lo demás. Bueno, pardo un poco de vergüenza ahí. Pero sí, sí. Muchas gracias.